El Academy Museum es el primer museo de cine importante de Estados Unidos. Fue diseñado por el arquitecto italiano Ren Sopiano y se inauguró en septiembre de 2021, después de varios años de construcción. Si quieres conocer más este proyecto, quédate con nosotros. Esto es 91 segundos de arquitectura. ¡Bienvenidos! El diseño del edificio es impresionante. Se encuentra en el histórico edificio de May Company en el corazón de Los Ángeles y cuenta con una espectacular cúpula, visible desde la distancia. Esta cúpula se compone de más de mil paneles de vidrio y está iluminada por la noche para crear un efecto espectacular. El edificio cuenta con una gran plaza al aire libre, donde los visitantes pueden relajarse y disfrutar de la vista. Esta plaza da acceso al interior del edificio, donde los visitantes son recibidos por un gran vestíbulo lleno de luz natural. El museo cuenta con varias galerías que exhiben artefactos, imágenes y tecnología relacionada con el cine, incluyendo exhibiciones dedicadas a la historia de los efectos especiales, la cinematografía, el sonido y la música en el cine. El museo también está equipado con tecnología de última generación, como pantallas LED de alta resolución y sistemas de sonido de vanguardia. Si te ha gustado, suscríbete para más. Muchas gracias por vernos.